Tranquilidad espiritual Tranquilidad espiritual, eso es lo que estoy buscando Siempre tratando de alejarme al menos por un rato De los fantasmas que habitan en el fondo de mi alma Dame calma, hoy para mañana, para despertarme Todas las mañanas, para relajarme Para conectarme, para encontrarme Dame más, dame más, dame más, dame más, dame más, dame más Calma, dame más, dame más, dame más, dame más, dame más Calma, buscándote afirmarme en el mundo entero También pelotudeces van pudriéndome terreno Y es esbelto y bien coqueto Como el mismo bufarrita que conoció su cuerpo Tranquilo e indeciso, siempre muerto, siempre vivo Nunca callo, siempre digo Siempre muerto, siempre vivo Nunca callo, siempre digo Y mantengo mis palabras Dame más, dame más, dame más, dame más, dame más Y pude salirme, di cuenta que ese lugar no era para mí Respirar, sentir, fluir, sentirme vivo, poder latir Sentir los picos de la emoción Existe un todo, también existo yo Dame más, dame más, dame más, dame más, dame más, dame más Dame un poco más de calma Con menos un inicio pa' encontrar mi alma Siento en mi cuerpo, energía en movimiento Respiro y encuentro el camino para volver a mi lugar Nanan 완성 Nanan namana Un poco Nanan nue em überall Un poco Nanan nue in ríše Un poco Nanan nue in splash Música Gracias por ver el video.